Comenzamos hablando de la copa que se disputó en el club Mitre de Pérez de la mano del grupo San Cristóbal Seguros. Estamos hablando de un torneo de tenis profesional, Ciudad de Pérez, Copa San Cristóbal Seguros, donde participaron jugadores de alto nivel, consagrándose campeón en esta ocasión, Hernán Casanova. Este año se ha posicionado como número 255 del ranking ATP. El día sábado, Eduardo Schwanck dictó una clínica de tenis exclusiva para clientes de San Cristóbal Seguros, entre otras actividades de las que se desarrollaron el fin de semana. La final se disputó el domingo junto con la conmemoración de los 93 años del club, cerrando la jornada con una super fiesta increíble allí en el club Mitre de Pérez. Una vez más, el grupo San Cristóbal Seguros acompañando al deporte en la ciudad de Pérez, en este caso con muy buena concurrencia y con este torneo profesional.